Yo quiero decir que aprovecho la oportunidad para renunciar públicamente al doctorado honoris causa que me concedió la universidad, es la misma que está premiando al saldo. Yo quiero decirles contantes que yo tuve problemas para aceptar ese premio y lo hice a nombre de las mujeres, a nombre de las luchas feministas y para que se reconociera en la universidad la posibilidad de hacer nuestro posgrado en feminismo. Esa fue la razón, pero quiero decirles que a nombre de esas mujeres estoy renunciando, porque entre ellas hay desaparecidas, hay asesinadas, hay muertas de hambre. Entonces yo no puedo permanecer impaciente y estar contenta y estar sintiendo que este honoris causa me está moviendo el alma, el corazón.